¡Haz tus ofrendas a Alecénia! Decidiremos si son dignas a nuestro albedrío. No traigo nada. ¿Pretendes obtener audiencia con el oráculo y no traes ninguna ofrenda? Osado. Estúpido, mas osado. Aunque, debes de tener un buen motivo para buscar al oráculo con semejante marca. Regresa cuando traigas un sacrificio adecuado. He venido a ver al oráculo. Y eso pienso hacer. Me hubiera gustado escuchar tu historia, guerrero. Es una pena que no entres en razón. ¡Eliminadlo! Hay que cambiar de tratante de esclavos. ¡Es a 4! Desafío total. No toleraremos tu insolencia. ¡No la verás! ¡Ah! 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 ¡No! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡Qué cara del inicio! Ya sé que él gana. Déjamelo a mí. Yo me encargaré de él. ¡Necio, arrogante! ¡No nos derrotarás! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No pararemos hasta que mueran! ¡Qué cara del inicio! ¡Casi! ¡Ya sé, gana! Déjamelo a mí. Yo me encargaré de él. ¡Por los pelos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Necio, arrogante! ¡Toma! ¡Uf! ¡Oh, oh! ¡No nos derrotarás! ¡Serás un gran guerrero, pero no hay sitio para ti en nuestro templo! ¡Nunca verás a Oráculo! ¡Es muy persistente, ¿verdad? ¡Su persistencia lo llevará a la muerte! ¡Por qué se te ha permitido entrar en mi templo? ¡Ah! ¡No! ¡Nunca verás a la muerte! ¡No! ¡No! ¡Ah, vale, me equivoco a orar! ¡Oh, no, no, no! ¡Me cago yo! ¡Ahhh! ¡Otra vez! ¡La mierda va aquí! ¡Oh, oh, oh! ¡Gustado, eh! A ver, empezamos otra vez con... ¡No te dejaré continuar! ¡Nunca vencerás! ¡Nunca vencerás! ¡No te dejaré! ¡No te dejaré! ¡No te dejaré! Pobre me de mierda de propiedad. ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. Bien, todos contentos. Vamos, que tiene un bug de la hostia.